El IVAM expone la obra de Ignacio Pinazzo, Cuadernos de Italia. La muestra está integrada por una extraordinaria colección de dibujos, todos ellos inéditos, que tienen un carácter especial, tanto por el número de piezas como por el hecho de que pertenecen a un periodo muy concreto y decisivo en la conformación de la personalidad artística de Ignacio Pinazzo. Un conjunto de 151 piezas con numerosos dibujos pintados a doble cara e integrados en dos cuadernos en los que se mezclan técnicas como sanguinas, aguadas y plumillas. Se han titulado Cuadernos de Italia I y II porque prácticamente la totalidad del conjunto fueron realizados entre 1873 y 1880. Es como entrar en un diario, es como entrar en un diario de una persona pero en un diario dibujado, donde va haciendo estudios, dibujos, pues de diversos asuntos, de diversos temas y así en esta colección de dibujos por un lado vemos lo obsesivo que era Pinazzo y por el tema del dibujo porque dibujaba compulsivamente. Sorprende todo lo que ha dibujado a lo largo de su vida y sobre todo cómo esta pasión por el dibujo comenzó en Italia. La obra de Ignacio Pinazzo Camarlens forma parte de la colección permanente del IBAM desde su creación, una presencia que ha llevado al museo a desarrollar una línea de publicaciones y exposiciones orientadas a investigar y catalogar la obra del artista valenciano. La novedad de la muestra radica en que es la primera en amplitud que se le dedica a una colección de dibujos de extraordinaria calidad, procedentes de colecciones particulares, que formaban un conjunto cerrado que ahora se puede apreciar en toda su dimensión. Escribete aola a la escuela de la colección de dibujos de la colección de dibujos de la colección. ¡Gracias! ¡Gracias!